La técnica para desobstruir el conducto respiratorio mediante la presión del abdomen es la maniobra de... Balsaba, Heimlich, Leopold, Benjur. Para esas caritas de pato, nos quedan dos comodines porque veo que estás buscando la respuesta por todos lados. Mi querida Monse. Usar el comodín. ¿Qué comodín quieres quemar? ¿Quieres que tu marido venga a contestar o quieres cambiar la pregunta? No, quiero cambiar la pregunta. Ah, cambiamos la pregunta. Sí. Hasta la sexta pregunta estamos quemando el primer comodín. Vamos a realizar un cambio de pregunta y continuamos con las mismas respuestas. La nueva pregunta por un minuto es... Es el título de la película realizada en 2016, protagonizada por... Jack Huston. Balsaba. Heimlich. Leopold. Benjur. Ahora quiero usar... No, ya. Este... ¿Me voy por Benjur? Es tu respuesta definitiva. Sí. Conservando el comodín de cambio de rol. Con semi-tranquilidad en la respuesta. Un minuto dentro de la jaula. Hay que colocar bien todos esos servicios y después se presenta la posibilidad de correr con una llave al inicio de la rampa, quitar un candado y escapar con una maleta que significa un viaje a Mazatlán de 30,000 pesos. La respuesta... es... perfecta. Corre, corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Acomodados, acomodados. Eso, eso. Vamos, vamos, vamos. Ahí colocamos el cubierto. Bien, bien, bien. Tú puedes, tú puedes. Es menos, es menos. Vamos, 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 vamos. Ahí está colocando los servicios. Eso, vamos, vamos. Ya está dominando. Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. Tú lo puedes hacer. Vamos, vamos, vamos. Ahí está el tiempo. Bien, bien, bien. Y la cuchara. Y esa taza. Nada más nos falta la taza. Y esos cubiertos. Venga. Bien, Sam, bien, Sam. Eso. Ahí vamos. Vamos, 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 vamos. Excelente. Colocamos esa taza. Y nos quedan dos cubiertos. Estamos a dos cubiertos de poder escapar. Sí, pero no. Nos va por el viaje. Vamos, vamos, vamos. Por otra, lo que puedas, lo que puedas. Vamos, vamos, vamos. Va a ganar otro celular. Antes de la salida hay una caja azul. ¿Quiere la caja azul? Ella quiere su caja azul. Esa era otra azul, pero no importa. Lo que sea, lo que sea. Vamos, vamos, vamos. Eso y nos vamos. ¿Qué pasó con el viaje, Sam? ¿Qué pasó, Samuel? Te quedan el tiempo perfecto para irte de viaje. Se me fue hoy la noción. ¿Se nos fue la noción? Estamos cansados. Vamos rápido por los premios. Y ahorita nos explicas bien qué fue lo que pasó. Tenemos una batidora. ¡Muy bien! Tenemos otra laptop. ¿Esta ya no es para Sam, pequeño? Para su mamá. ¡Ay! ¡Ándale! Ya tenemos laptop y tenemos un teléfono celular. ¡Excelente! Ahora sí, Sam, explícanos qué fue lo que pasó. Todavía te quedaban 25 segundos cuando decidiste dejar la mesa e irte por regalos. ¿Te imaginas en 25 segundos? Creo que solo te faltaban dos cubiertos, si no me equivoco. Exactamente. Dos cubiertos que los veo allá en la orilla blanca. ¡Ay! Y salir corriendo. No, son varios, varios. Tenemos ahí una cuchara, dos tenedores y otra cuchara y nada más hay que colocar ahí los demás cubiertos. ¡Dios mío, Sam! ¿Qué pasó? No entiendo que alguien me explique. ¿Qué pasó, Samuel? ¿Nos comieron los nervios? Un poquito. ¿Un poquito? Sí, 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 mucho. Y luego tu mujer. Vamos a la repensión para que veas cómo pedías tú la caja azul del otro lado. Azul del otro lado. Que es la vaporera de vegetales. Y te trajeron una batidora de la caja azul. No importa. Me pondré a cocinar. Venga, vamos a la repensión. ¡Vamos, vamos, vamos! Me agarra nuestro celular. Antes de la salida hay una caja azul. ¿Quiere la caja azul? ¡Ella quiere su caja azul! Esa era otra azul, pero no importa. Pueden con la otra. ¡Eso y nos vamos! ¿Con cuánto se escapó Sam y Abby? En este escape se llevan... ¡8500 pesos sembranos! ¡Ay, ay, ay!